Ella es Vicky, va a cumplir 3 años el 22 de marzo, acá de Argentina y estamos en toda campaña, porque ya tuvo 25 intervenciones quirúrgicas, ¿no? 25 operaciones y todos queremos que tenga la última, una de las definitivas que es el trasplante de su intestino, ella casi prácticamente no tiene intestino entonces recurrimos a tomar conciencia, todos los que puedan donar debe ser un donante menor de 2 años, 2 años y medio, como esa, chiquititos, pediátrico para que ella pueda tener una buena calidad de vida, así que tomemos conciencia y aprendamos todos que donar es dar vida El privilegio de dar Es la esencia de la vida La mayor alegría Cuida de lo que tienes sin buscar compensación Lo que hagas Que te lo pague Dios Bueno, si querés estar 6 y media, acompañamos a los papás ahí en el obelisco soltamos globos y pedimos por Vicky y por tantos chiquitos más, ¿no? que están en la misma situación Un beso muy grande, muy grande, muy grande Música Música Música